Hola, oficialmente, buenas noches. Esta es Jessica. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Voy a comenzar también. Wow, la audiencia está llena, está llena esta noche. Tenemos una casa totalmente poderosa y yo sé que lo que se va a estar generando en esta noche va a ser pura energía. Para los que están en esta noche por primera vez o para ti que me estás escuchando por el día, por la noche, porque sé que este webinar se está viendo alrededor de miles y miles y miles de personas en diferentes tiempos. Así que para los que están presentes ahora mismo, levanten la mano para saber que el panel está funcionando. Hay una manita que puedes utilizar. Levántala, levántala. Bien, bien, bien. Perfecto. Sé que me están escuchando bien. Entonces, hay también una parte donde puedes escribir preguntas y respuestas. Así que escribe tu nombre, escribe de dónde te conectas para mandarte un saludito y de una vez probar que todo se esté viendo en orden y que podemos estar pendientes a este gran panel. Escribe tu nombre, escribe de dónde te conectas. Y si eres invitado, quiero saberlo. Dime quién te invitó. Así que esta noche tenemos esa noche súper, súper poderosa. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Yo te recomiendo que te abroches el cinturón para que tú puedas estar en esta sintonía con lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Es una noche mágica. Así que empieza desde ya abrocharte ese cinturón, papel, lápiz en mano, porque yo te voy a revelar el secreto. Cómo yo gané 54,000 dólares en un mes. Esto es un secreto que nunca he revelado. Es una información que nunca he dado, pero ¿sabes qué? Es momento de hacerlo porque estamos en total y total y total y total crecimiento. Y es un momento bien importante para nosotros, los que estamos trabajando en el mercado latino. Esta voz que estás escuchando y esta quien presenta es Jessica Campos y te voy a hablar de mi historia, ¿OK? Si caíste en esta página es porque quizás caíste en mi página de internet, motívateahora.com o quizás también caíste en mi página de Facebook, Coach Jessica Campos. O me buscaste o alguien te refirió, pero por algún lado tú caíste en esta noche aquí en invitado o invitada a esta gran presentación. Yo quiero enseñarte primero que nada de dónde salgo, dónde fue que, dónde fue que nací y dónde me crié. Qué bueno que estás aquí porque hace mucho tiempo que yo te he enseñado a mis amigos de Facebook y a mis amigos de YouTube, a mis seguidores de dónde, de dónde es que salgo. Toma la toma, por favor. El social final está allí a la distancia. Ahí nació mi hija, casi mi hija, casi mi hija, casi mi hija. Estamos en Guayama y quiero contártelo. O sea que esta casa que mi hija, entonces la cortaron por un dólar. Cuando mi muño madre regalaba el dinero. Y mi abuelito de mi niño, déjame decirte varias cositas porque... Esa soy yo en casa de mis papás, de mis abuelitos. Este video lo tomamos la semana pasada y ahí yo me crié. Así comenzó mi misión de prosperar. Así comenzó mi sueño desde pequeña. Mis metas desde pequeña. Este fue el lugar donde pasé esos primeros 19 años de mi vida. Y yo les quería enseñar a ustedes, porque no es lo mismo describírtelo que enseñártelo. Donde, ¿verdad? Yo me crié, donde nací. Un lugar muy humilde. Muy sencillo. Y tengo muchos recuerdos. Tengo muchos, muchos recuerdos de ese lugar. Se llama de la comunidad Vives de Guayama, Puerto Rico. ¿Y qué te quiero enseñar con esto? Te quiero enseñar que sinceramente cuando uno tiene el deseo de prosperar, basta con uno quererlo, basta con uno sinceramente soñarlo y soñarlo y no rendirse hasta que uno lo logra. Así comenzó. Así comienza este gran sueño. Así comienza ese gran deseo de salir hacia adelante, de poder ir hacia, descubrir otros mundos, ¿verdad? Descubrir otras cosas que no nací con ellas y no crecí con ellas. Así que, no sé por qué, tengo parece que personas que no están en mute y se escucha como un ruidito. Yo espero que me estén escuchando bien. Entonces, ¿qué ocurre? Yo nací en este lugar, yo nací en Guayama, nací en Puerto Rico y estuve por allí los primeros 20 años, 25 años de mi vida. Y esto es la famosa plaza de Guayama, ¿verdad? Luego de la escuela high school, me fui para CROEM. CROEM, la sigla significa Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez. ¿Por qué yo me voy a CROEM? Ahora yo entiendo, luego de adulta, ¿verdad? Fue para el año 1991. Me voy a CROEM porque sinceramente lo que estaba teniendo en la escuela, pues, no me estaba dando los suficientes retos. Y quería también adelantar, yo quería adelantar en la escuela superior, quería avanzar a ir a la universidad porque tenía muchas metas. Yo tenía muchas metas que yo quería cumplir. Y rapidito me gradué de CROEM, adelanté en la escuela superior y fui a CROEM, a la universidad de CROEM. Guiaba todos los días, allí me gradué de contabilidad. Y luego entonces dije, bueno, o tomo el CPA o me voy a la escuela para ser abogada. Y ahí entonces, pues, la vida se encargó de decirme que siendo abogada iba a ser mejor. Así que me fui para Ponce a estudiar en la escuela de la Universidad Católica. Mira para allá qué guapura. Yo creciendo, ¿verdad? Una chica muy guapa, chiquitita. Jodoncita, así como estaba el pelo, con esas greñitas así de jodoncita era, decía mi mamá. Este que está aquí es mi viejito. Ese yo le digo a mi papá, fue quien me crió. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía solamente 2 años, así que no tengo recuerdos, sinceramente. Sé que el Molino de Vives fue el patio de mi casa y fue donde, wow, jugábamos un montón y tengo muchos, muchos recuerdos de allí. ¿Qué les puedo decir? Yo desde pequeña me di cuenta que sacando buenas notas era como único. Yo iba a poder sobresalir y iba a poder ir hacia adelante. Así nace este gran deseo mío. Si tú has visto que soy imparable, si has visto que soy de las personas que no se rinde, es porque nací así, ¿ok? Así me acostumbraron a mí. Mis abuelos me enseñaron que yo tenía que cargarme las cosas. En mi casa yo no tenía ningún tipo de acceso a ni siquiera televisión. Solamente era lo que mis viejitos me permitían ver, muchas novelas y todo eso. Y entonces, pues, a los 22 años me convertí en madre por primera vez. Esta es mi chica Daniela. Y mira, esta soy yo, qué guapura. En primer grado también las dos. Y quería poner esta foto porque, sinceramente, de verdad que nos parecemos un montón, ¿verdad? Esta es mi niña mayor que hoy ya tiene 14 años. Esta es Danielita. Y te cuento también, ¿verdad? Que según fui avanzando, fui dejando atrás este sueño, ¿verdad? Lo fui convirtiendo en realidad. Me convierto en abogada. Al principio empecé a trabajar en departamento de foreclosures, que sería ejecuciones, quiebras, cobros. Guiaba todos los días, desde Guayama hasta San Juan, para poder hacer ese sueño realidad, de tener mi buen trabajo, de tener mi buen sueldo y todo eso. Luego, entonces, empecé a trabajar en casos de rapto de menores. Trabajé mucho en casos de familia complejos. Salimos en los periódicos, en las noticias y todo eso. Y luego, entonces, empecé a trabajar con los bienes y raíces. Entregamos sobre 5,000 propiedades en Puerto Rico, propiedades todas de viviendas de interés social. Siempre, siempre me ha gustado ayudar a la gente. Siempre me ha gustado ver que una familia puede sonreír gracias a que yo le estoy prestando ese servicio. Y, señores, supe estar hasta las 1 o 2 de la mañana, cuando los cierres hipotecarios eran a montón por chavo. Y supe, sinceramente, ganarme con ese esfuerzo, ¿verdad? Mucho, mucha riqueza. Y no me puedo quejar de mis años como abogada, ciertamente. Y, ¿qué ocurrió? Que, pues, le conté, ¿verdad? Que tuve mi niña, Daniela. Y, lamentablemente, pues, me divorcié de quien fue mi novio cuando yo tenía 13 años. Nos casamos cuando yo tenía 19. Pero, sin que me quede nada por dentro, te digo que no necesariamente fuimos compatibles cuando crecimos. Así que, pues, me di la oportunidad de que cada cual siguiera por su lado, ¿verdad? Y que cada cual, pues, se diera unas segundas oportunidades. Y ya para el 2007 me estaba casando con quien ahora, pues, es mi esposa, Stone. Y aquí estamos, ¿verdad? Ambos en la boda. Y yo quería darle a mi niña este gran ejemplo. Y este fue un gran día muy especial. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque yo sé que muchas de las personas o muchas de las chicas que nosotros tratamos y nosotros empoderamos, están pasando por situaciones similares. Están soñando con esa ocasión en la cual van a llegar a comprometerse y pasar, ¿verdad? De ser madres solteras a pasar a ser mujeres y esposas. Y yo sé que eso es un momento que, si tú estás pasando por una situación por la cual yo pasé, ¿verdad? Siendo madres solteras. Yo sé que es un momento muy significativo y por eso lo quería poner aquí. ¿Y qué pasa? Ya estamos acá en el 2007. Tengo mi primer bebé con Tom. Me puse, ¿verdad? A empezar de nuevo. Quería tener siempre una familia grande. Así que tuve a Brayden. Aumenté un montón de peso, pero luego lo bajé. Tuve después a Isabela y volví otra vez a bajar de peso. Y aquí estoy recién dado a luz a Priscila. Así que hemos tenido también ese proceso donde, además de abogada, pues me convertí en coach de nutrición. Y empecé a inspirar a muchas, muchas mujeres a que no importaran los partos, los embarazos. Realmente se podía llegar a una gran transformación si uno se proponía a estar dedicado, a estar concentrado y a estar enfocado. Así que vamos hacia eso. En estos momentos estamos también aceptando esos retos. Roma no se hizo en un día y esto no va a pasar en un mes, ni en dos, ni en tres. Esto a mí me ocurrió en 13 meses. Y estamos claros de hacia dónde vamos. Estamos claros de lo que podemos hacer y lo que podemos inspirar. Porque esta era yo antes de que pasara todo esto y los partos y mis transformaciones. Así que he estado básicamente en mis momentos buenos y en los no tan buenos. Pero independientemente de esto, ¿verdad? Yo soy fiel creyente que uno tiene una visión. Y yo siempre supe y me vi identificada con el ámbito de la salud, con el ámbito de la prosperidad. Y descubrí que mi mensaje, digamos, me especializa o me pone a mí en una circunstancia muy popular. Donde el mensaje que te estoy llamando es un mensaje a través de mi historia. Yo espero que tú puedas identificar que prosperé, ¿ok? Pude salir de Guayama, pude salir del ambiente donde me crié. Me convertí en abogada y tuve mi gran trabajo. Tuve mi gran sueldo, tuve mi gran ingreso. Pero eso no bastó para sentirme realizada. Eso no bastó para poder saciar esa necesidad que yo tengo de resolver problemas. Más allá de los problemas que yo puedo ver con mi simple vista. El internet es muy grande. Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo porque aquí en esta noche hay más de 200 personas conectadas. A Dios la gloria, ¿ok? Así que gracias a eso, rápidamente empecé a identificarme como misionera de lo que es abogar por la salud. Misionera de lo que es abogar por ese sueño de que todo el mundo tiene de prosperar. Yo sé que la situación que tú estés pasando en estos momentos jamás y nunca va a ser una situación que yo nunca haya visto. Porque he visto de todo. Ya sea por las vivencias que he tenido y también por las vivencias que he tenido a través de los clientes a quienes he ayudado. Y por todas las familias, cientos de familias que han ayudado a poder respirar y vivir un poquito mejor. Gracias a que estamos aquí trabajando día a día por desarrollar esta visión. Aquí te quería enseñar de los principios cuando yo empecé a trabajar en la visión como líder en el mercado hispano. Trayendo un movimiento de salud. Esta foto aquí yo gozándome al máximo. Estos talleres de liderazgo. Estos talleres donde estábamos rodeados de miles y miles y miles de personas que tenían ese sueño de triunfar. Ese sueño de poder lograrlo. Y yo eso también lo adopté como mío. Ese sueño de poder entonces convertirme en líder del mercado hispano para resolver la prosperidad. Para poder inspirar a mucha gente a que tuviera esa prosperidad. Y ¿sabes qué? Me quité la máscara y dije, yo soy líder. Yo tengo el poder de poder cambiar vidas. Yo tengo el poder de inspirarme. Y si yo salí de una casa que lo que costó fue un dólar y pude tener mi historia de éxito, yo necesito que muchas personas, sobre todo esas mujeres que están escuchándome, necesito que ellas se inspiren, que se lo crean también. Porque algo que yo muchas veces cuando estaba creciendo justificaba el quedarme a un lado y el no tener ese progreso era porque no tuve un ejemplo a quien seguir. No tuve necesariamente los mejores moldes a quienes seguir. No tuve líderes. Pero ¿sabes qué? Eso no es excusa. Yo dije, como mucha gente, es posible que no tenga un buen líder en estos momentos. Yo tengo que ser ese líder. Yo tengo que quitarme la máscara y solté la licencia a un lado. La licencia de abogada me estaba privando y me estaba limitando. Todavía la tengo, obviamente. No me malinterpretes. Pero el yo quedarme solamente practicando en una isla me iba a solamente privar y me estaba limitando de a quienes yo iba a poder ayudar. ¿Y qué ocurrió? Que cuando me quité esa máscara. Cuando sinceramente me di la oportunidad de encender esa llama, de realmente esa añoranza. Todo era un sueño en aquel momento. Yo solamente soñaba con estar en un estadio con esas 50.000 personas que estuvieran creyendo y estuvieran siendo más felices y estuvieran viviendo mejor y respirando mejor en prosperidad. Y esas llamitas se empezó a encender. Y empecé entonces a mirar y a descubrirme, ¿no? Y quizás tú estés pasando por una fase similar donde estés en esa fase de transición. Y a todo esto, tú podrás decir, yo vine aquí a aprender a cómo yo voy a ganarme en un mes 54.000 dólares. Pero ¿sabes qué? Tienes que escuchar la historia porque Roma no se hace en un día. Y no es tan importante la cantidad monetaria. Es el por qué. Y es lo que esa cantidad monetaria ha hecho en la persona. ¿Qué es lo que esa cantidad ha significado para mí? Y cómo yo he monetizado y cómo yo he capitalizado para con mi vida, para con los míos, esas dichas, ¿verdad? Que he tenido. Así que yo decidí invertir en mi liderazgo. Yo decidí darme la oportunidad de convertirme en la mejor líder. Yo quería aprender a ser maestra. Yo quería aprender a poder encontrar esos sistemas que me permitieran a mí llegar a millones de personas con el toque de un botón. A miles de personas con simplemente darle al botoncito de play. Yo quería aprender todo eso. Y puse entonces en práctica esto de lo que es sentirme libre, sentirme que iba entonces a estar investigando cómo yo iba a poder ser mucho mejor. Y me di cuenta de lo siguiente. Que cuando uno está trabajando, cuando se entrega al mundo en el liderazgo, uno tiene que entender que hay un ciclo. Tú tienes primero que dar, después tú vas a ganar, y así tú vas a crecer. Pero si tú no das, si tú no regalas tu talento, y si tú no te expones hacia el universo, independientemente de que tú estés pendiente cuánto tú te vas a ganar en dólares y centavos, toda la ganancia va a llegar. Y va a llegar tan y tan y tan y tan exponencial. Que, señores, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, yo les garantizo que si usted se enfoca en servicio, toda la abundancia le va a llegar. Lo que pasa es que muchas veces uno mira para el lado y para atrás, y ahí se empieza a desenfocar. Pero ese liderazgo, yo lo empecé a desarrollar y empecé a entender que no podía medir horas. No podía medir como si fuese un ponchador todo lo que yo estaba invirtiendo para convertirme en esa líder que me convertí. Y, ¿sabes qué? Tuve un 2012 maravilloso. Tuve unos resultados increíbles. Pude ver lo que era tener en un día cientos de personas uniéndose en nuestro equipo, cientos de personas adoptando la misión y la visión de convertirnos en salud, de tener esa prosperidad, de empezar a soñar. Y gracias a eso te puedo decir que continué llevando mi visión fuera de los Estados Unidos. Empecé a viajar, empecé a descubrir, empecé a educarme, empecé a querer aprender cómo era en esas otras áreas del mundo. Aquí estamos en París, en Bélgica. Fuimos también a esquiar. No esquío, solamente aquí me ves en la foto porque mi esposo me la tiró, pero yo me gocé de lo más bien viendo como otros lo hacían. Pero pues me dediqué a crear muchas historias, a ver y aprender otras partes del mundo para que no me lo contaran. Y lo hice pues, mira, por mi parte, por mi propio esfuerzo. Y es algo que tomo con mucho orgullo. Y es algo que te digo, nunca es tarde. Si tú tienes un sueño de ir a París, a la Torre de Ife, a Italia, a donde sea, tú tienes que ponerlo siempre, siempre bien apuntadito. Y va a llegar el momento en que vas a ir. De eso no tengas la menor duda. Vas a poder ir. ¿Y qué pasó? Empezó a llegar el dinero. El dinero se encargó todito de caer en órbita, ¿ok? Ahora mismo, en esta oportunidad donde estoy, en solamente 7 meses, yo he generado 101,000 dólares. En 7 meses, 101,000 dólares. Cuando tú, y pude y supe lo que era, ¿verdad? Estar generando 50, 60,000 dólares en un mes. Quiero enseñarte algo. Vamos a ver este video de cómo es que luce la casa a donde me mudé. Aquí estamos llegando a casita y quiero enseñarte para que te inspires, porque yo jamás pensé que en aquella casita donde te enseñé la semana pasada que estaba en Guayama, jamás pensé, ¿verdad? Que iba a poder tener una oportunidad y una gran bendición que Dios me ha dado de tener una familia grande, una casa grande, y tener mi espacio, tener mi oficina en mi hogar. Ok, tengo 36 años. Por si acaso vas sacando la matemática. Y te conté que nací en el 77, en aquella casita que solamente costó un dólar. Y mira ahora dónde estoy viviendo. Estoy viviendo en Austin, Texas. Estoy viviendo y tengo una familia grande. Tengo cuatro niños. Y sinceramente me siento realizada. Siento que he alcanzado, no el máximo, porque yo sé que voy por más, pero siento que he alcanzado una de mis mayores metas, que era tener una familia, era tener una casa. Así que todo esto ha sido parte de esa trayectoria. Todo esto ha sido parte de ese gran sueño de yo poder entonces tener para mis hijos lo que yo nunca tuve. Y darle esa inspiración a todas esas personas que nos siguen, sobre todo a esas mujeres que están buscando esa luz al final del túnel. Chicas, les digo que hay luz al final del túnel. Padres de familia, hay luz al final del túnel. Yo sé lo que es estar desvistiendo un santo para vestir otro. Yo sé lo que es estar no sabiendo cómo uno va a pagar la educación de los hijos, porque sé que es caro y reconozco que uno se esfuerza por los hijos y hace cualquier cosa. Así que te invito a que cuando tú veas esta historia, apuntes cuáles son las metas que tú tienes para este año. Y ve y corre tras ellas. ¿Sabes qué? La abundancia llegó. No tengo ninguna duda de cuando uno se dedica a estar dando, a estar sirviendo, a ayudar y a prosperar, y ayudar a que otros prosperen. Sinceramente, los resultados llegan. Así que te pregunto, ¿estás listo para conocer cómo puedes tener estos mismos resultados? Ahora, abróchate los cinturones porque te voy a estar dando una información súper valiosa, una información súper importante para que tú lo conozcas. Si estás en el teléfono, parece que hay un numerito que tiene los paneles abiertos, ponte en mute para que me puedas escuchar mejor y no se escuche ese eco, ¿OK? Los que están en el teléfono, póngale mute al teléfono, por favor. Entonces, ¿cómo es que yo he podido generar? Porque he estado en mi casa, ¿OK? He estado produciendo, he estado investigando. ¿Y qué te dije? Te dije que investigué cómo ser la mejor líder. Pues aprendí de uno de mis líderes, a quien admiro profundamente, Miguel Santo Domingo. A quien me expuso a personas tan importantes en mi vida como Ángel Cardona. A quien me expuso a personas tan importantes como mentores para mí como Lisa Nichols, que sale en la película The Secret. A quien he estado en la Academia de Brandon Mushar yendo en vivo. De hecho, este año vuelvo de nuevo. Estuve en el círculo cerrado y en mentoría privada con la Academia de Fabián Fredrickson por un año. Y sinceramente, gracias a que me di la oportunidad de aprender a cómo realmente llevar un mensaje que atraiga y que cambie la vida de miles de personas. Yo solamente siempre he querido ser una buena líder. Siempre he querido llevar un mensaje claro. Y siempre he querido tener esa educación de cómo yo puedo ser la mejor maestra. Cómo yo puedo ayudarte a que tú sueñes. A que tú mantengas esas metas. Porque, ¿sabes qué? Yo sé que es bien fácil irnos por el ladito, querer los caminos cortos, querer esos shortcuts, querer esos trucos. Pero ahí no es que están los resultados. Los resultados están cuando tú sueñas en grande, adoptas una misión y corres, corres bien, bien, bien fuertemente. Es roto barrera. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo en la oportunidad cuando te enseñé que estaba empezando a liderar en el mercado hispano, ascendí al rango más alto. Y eso lo hice en un corto tiempo, lo hice como cuestión de hecho en cinco meses. Fui de diamante de una estrella hasta 15. Y en esta ocasión lo he hecho de nuevo. Empecé de cero con una oportunidad. ¿Por qué? Porque descubrí que mientras yo estaba avanzando, cambiando muchas vidas con esta misión de la obesidad y de cubrir, ¿verdad? Y de poder encontrar la solución de la obesidad con grupos de apoyo, con muchísimos sistemas educativos, pues descubrí que lamentablemente había otras oportunidades donde las personas podían tener productos hasta gratis. Así que no vacilé. Empecé a pensar no en mí, no en mi cheque. Mi cheque estaba bien. Y estoy ahora mismo de cero empezando para poder levantar un imperio. Señores, esta noche tú estás aquí por una razón. Yo te digo algo. Como embajadora del mercado latino, como líder mujer a cargo de este liderazgo y a cargo de abrir otros países del mercado hispano. Bueno, señores, lo que viene de ahora en adelante con esta oportunidad, gracias al internet, gracias al Facebook, gracias al conocimiento que nosotros tenemos y gracias a los consejos que hemos recibido de expertos que nos han educado a tener esa claridad de qué es lo que hay que hacer. Usted me dice cuánto usted se quiere ganar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por usted para resolver sus problemas y que usted duerma bien? Y ahí vamos entonces a aplicar esa fórmula. La fórmula del éxito, así mismo es la palabra, es una fórmula. No quiero que usted se confunda. Es una fórmula. Tiene una manera de calcularse matemáticamente, ¿OK? Pero tiene que empezar en tu corazón. Tienes que empezar a entenderlo y a creerlo. Porque si tú no lo crees, la fórmula entonces no empieza a funcionar. Así que si tú estás en esta noche, yo te quiero decir en esta presentación, puede ser que me estés viendo de día o de tarde o en tu hora de almuerzo, vienen cosas impresionantes para las personas que están trabajando en la misión para combatir la obesidad. Lo voy a repetir. Vienen cosas impresionantes para las personas que están trabajando combatiendo la obesidad. ¿Sabías tú que la obesidad es algo que está fuera de control, OK? Y sabías tú que toda industria relacionada con la salud y seguridad es a prueba de recesión económica. Pues no es casualidad que estemos trabajando en estos momentos con una misión de combatir la obesidad. Y se nos han unido otros mentores. Mentores que en estos momentos, gracias a que hacen lo que nosotros hacemos, ganan cerca de 100 mil dólares cada mes. ¿OK? Y no les estoy mintiendo. Tengaremos a Nixa Nicola. Nixa Nicola gana cerca de 250 mil dólares cada mes combatiendo la obesidad también. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la magia de las redes sociales. Estamos utilizando la magia de la internet donde la distancia es solamente el toque de un botón. No hay regiones. No hay que irse a reunir a las casas. No hay que salir. Usted tiene que seguir la fórmula del éxito y el éxito le va a seguir. Dicho sea de paso, tuve la gran bendición de publicar un libro. Porque mucha gente me decía, Jessica, ¿puedes por favor explicarme cómo es que tú tienes tanto éxito utilizando Facebook? Las redes sociales son bien grandes. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos diferente. Y yo empecé con el Facebook en el ámbito de cómo enseñarle a que las personas dominen Facebook con unos temas bien básicos. El libro ahora mismo está en los mejores vendidos de nuestra categoría. Y he ayudado a muchas familias y a muchas personas que tengan esa claridad de cómo utilizar esta magia, ¿verdad? De el Facebook. Así que esto es cumpliendo la ley número uno. La ley número uno dice que yo tengo que regalar mi experiencia. Yo tengo que regalarte a ti mi conocimiento. Y yo tuve esa visión. Y tuve ese llamado. Y es bien claro. Si yo no te regalo a ti lo que yo sé, yo entonces no estoy cumpliendo con ese propósito que tengo de vida. Y lo voy a repetir. Si yo no te regalo lo que sé, yo no estoy cumpliendo con el propósito que yo tengo de vida. Estamos claros que cuando estás aliándote conmigo como tu líder, estás recibiendo lo mejor de mí. Y lo vas a recibir porque es mi compromiso. Esa es mi misión y a eso yo vine. Yo no tengo ninguna duda que mi familia va a estar comiendo bien y va a estar viviendo bien. Pero yo no necesito de mucho. Yo simplemente soy feliz con yo saber que otras personas están recibiendo esa prosperidad. Que por lo menos han alcanzado ese chispito que yo alcancé de éxito cuando salí de la casita que te enseñé hacia buscar una profesión y a poder tener por lo menos una estabilidad económica. ¿OK? Ahora mismo, luego de haber yo tenido esa estabilidad económica, ¿sabes a dónde yo voy? Yo voy por calidad de vida. Yo voy por cambiar miles de vidas. Yo voy por ese sueño de estar en ese estadio frente a 50,000 personas que están unidas para combatir la obesidad. Yo voy por más, por más guerreros que se unan en esta alianza, en esta misión. Y esta misión tiene salud y tiene prosperidad. Así que imagínate cuántas personas están conectadas ahora mismo que les vendría muy bien ganarse 1,500 dólares por mes. ¿Cuántas personas están conectadas ahora mismo? Por favor, sean sinceros y levanten la mano. Que su vida sería mucho más simple si usted se gana 1,500 dólares más al mes. ¿OK? Yo sé que sí. Sé que sí. Que muchas personas están levantando la mano. Y yo no tengo duda de eso, ¿sabes? No tengo duda de la fórmula que usted va a estar aplicando desde hoy mismo para que usted tenga el acceso a que en este primer mes usted se gane 1,500 dólares. No tengo la duda. Ahora, vamos a seguir viendo cuáles son los pasos que usted va a tomar para poder generar esa prosperidad desde su corazón. Nosotros vamos a darle un acceso a unos módulos muy privilegiados, ¿sabes? Si usted se une a nuestra academia, que es donde nosotros regalamos ese conocimiento, no es que ese conocimiento lo demos porque no nos importa. No, a mí me importa mucho, mucho tu éxito. Y soy bien celosa con las personas a cuales yo les doy acceso al conocimiento que yo he regalado. Porque, ¿sabes qué? Yo sé que es una fórmula donde la persona que esté recibiendo esta educación tiene que reciprocarla. Y yo no estoy dando esta educación gratis sabiendo que usted no va a hacer nada con ella. Yo a esta información solamente le he dado acceso a un grupo bien selecto de personas que yo sé que a través de ellos puedo cambiar vidas. Así que tan pronto usted inicia a nuestro equipo, usted va a iniciar en esta noche. Esto es algo bien especial, ¿ok? Este módulo y esta presentación nunca antes le he dado porque nunca antes he ofrecido esto. Son unos grupos que están secretos, que están reservados para cuando este momento viniera. Y yo sabía que este momento iba a venir en algún tiempo. ¿Qué es el momento? El momento en el que nos vamos a ir internacional. Y para irnos internacional yo necesito miles de guerreros que estén unidos en esta misión. Miles de personas que quieran ganarse 1.500 dólares al mes. Fíjate que no me interesa tener 10 millonarios en mi equipo. Me interesa tener miles de personas generando 1.000 pesitos al mes. Porque yo sé que ahí es donde estoy cambiando vidas. Yo sé que ahí es donde está ese catalítico. Yo sé que ahí es que tú estás cubriendo tu hipoteca y el pago de tu casa. Yo sé que ahí te voy a estar dejando disponible para que tú tengas para la educación de tus hijos. Yo sé que ahí es donde tú te vas a poder dar ese viajecito por lo menos dos veces al año. Y cuidado si cuatro. Yo sé que ahí es donde está esa clave, esa mano que tú necesitas que tantos años llevas buscando. Y cada vez que ahorras, mira, 3.000 pesitos, boom, algo viene. Cada vez que tú ahorras un poquito más, el carro se te daña. Cada vez que llevas ahorrando un poquito más, pasa algo que tienes que desembolsar ese dinero y vuelves a empezar de cero. Así que tan pronto usted inicie, en esta noche vamos a tener acceso a unos módulos. Es una academia empresarial. Solamente ha habido 34 miembros. Solamente a través de mi historia como líder he tenido 34 miembros. ¿Por qué? Porque no lo he revelado antes, sinceramente. ¿Por qué no lo había revelado antes? Porque no estábamos listos. No estaba llegando a mi plataforma a personas que estuvieran listas con una visión que pudieran correr para embajadores. ¿Ok? Solamente quiero decirte que he matriculado en esta nueva visión 109 personas. Mientras que la otra oportunidad tenía miles de personas. Soy bien celosa. Bien celosa. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con líderes. Si usted vio en la invitación de esta presentación, yo le dije que iba a escoger 5 líderes nada más. ¿Ok? Y mira, sácame el promedio como líder. De 109, 32 personas ya han calificado para ganarse un bono del BMW. ¿Ok? Porque estoy trabajando precisamente enfocándome en que a cada líder le doy mi compromiso y mi palabra. Y no lo voy a dejar solo hasta que no domine esa fórmula del éxito. ¿Estamos claros de eso? Yo espero que tú estés claro y estés recibiendo un mensaje de que si tú estás en esta noche conectado o conectada, tienes que ser líder. Si no estás listo para ser líder, entonces no estamos hablando el mismo idioma. Esta presentación está solamente preparada para ti que eres líder. ¿Y cómo tú sabes que tú eres líder? No significa que tengas experiencia liderando un equipo. Tú sabes que tú eres líder si, por ejemplo, te voy a dar varios indicadores que yo sé que tú eres un líder. Si tú estás buscando soluciones y no te estás quejando. Si tú no estás esperando vivir del mantengo. Si tú no estás esperando que otro te pague tus cuentas. Si tú estás de jefe de familia, tú eres líder. Si tú has pasado por situaciones que tú has procesado y te has transformado, tú eres un líder. Si tú estás buscando oportunidades y ya tienes un poquito, un saborcito de éxito en una oportunidad de ventas directas, tú eres un líder. Si tú tan pronto empiezas a utilizar el Facebook, notas que la gente le da like a muchas fotos que tú pones, tú eres un líder. Así que yo cité en esta noche a personas que son líderes, personas que son capaces de transformar vidas, personas que son capaces de tomar esto bien en serio. Esto no es una oportunidad donde usted va a estar dejando un catálogo en una oficina y va a venir la semana que viene a ver qué cae. Esto es una oportunidad donde sinceramente le estamos dando la mano a personas que le estamos salvando la vida. Esto es una oportunidad donde sinceramente usted le está dando la mano a aquel que está buscando ese pago de su casa. Usted le está dando a una familia qué comer. Estamos tomando en serio el renglón de la prosperidad. Señores, ¿por qué? Porque si te vas hacia una esquina de este ring que tenemos todos, que se llama La Vida, te vas a una esquina buscando mejor economía y te vas a encontrar que es un mercado donde el patrón no va a ganarte siempre. Los sueldos son menores. Si te vas a la otra esquina del ring de pelea que se enfrentan los trabajadores, ¿te vas a encontrar con qué? Que no hay trabajo suficiente. Que los trabajos están mal pagos. Te vas a encontrar en la otra esquina que hasta el mismo gobierno está despidiendo y despidió a miles de personas hace muchos años y te queda una esquina. ¿Y qué vas a pasar? ¿Te vas a estrellar en esa otra esquina del cuadrilátero? O simplemente esa va a ser la esquina del cuadrilátero que tú vas a utilizar para treparte encima y decir yo voy a mí. Y esa es la esquinita que yo quiero que tú te arrincones ahora mismo y te trepes en esa en esas hoguitas y diga yo puedo. Yo creo que yo puedo. Y si esta gente lo hizo, si esta muchachita que me está hablando a mí, que yo no sé quién es, pero yo siento que ella está diciendo la verdad y yo estoy viendo los números. Pero si ella hace lo que dice que hace, pues entonces estoy en buenas manos y yo te voy a estar poniendo a personas que están trabajando con nosotros en esta oportunidad y tú sigues pensando y sigues analizando. Pero ¿sabes qué? Es momento en que tú tomes decisiones. Tenemos una oportunidad donde vas a trabajarla tanto online como offline si usted no es persona de estar mucho en la tecnología. Usted la puede trabajar full time, la puede trabajar part time, puede usted tener experiencia o puede no tener ninguna experiencia. Nosotros le vamos a dar ese coaching personal, le vamos a dar ese grupo de apoyo, le vamos a preparar un plan de ingresos a corto plazo y un plan de ingresos para que usted tenga ingresos pasivos. Señores, esta oportunidad es heredable. Yo lo voy a repetir. Esta oportunidad es heredable. Y es 100% deducible de estas contribuciones. Todo este paquete vale sobre 4,500 dólares. Todo este paquete con la fórmula que me ha brindado a mí los resultados que he tenido. Todo este paquete. Y te voy a explicar cómo es que tú puedes tener acceso a esta información. Mira, tenemos ahora mismo países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria, Jamaica. Tú sabes que usando Facebook tú puedes apretar un botoncito y enviar propaganda para Canadá, para Alemania, para Austria. Tú no conocerás a nadie y dirás, no, a mí, yo de verdad que no conozco a nadie, ni Reino Unido, no sé ni dónde es. No importa. Utilizando la magia del Facebook, utilizando la magia de YouTube, utilizando la magia de Instagram, que son los primeros módulos que te voy a regalar en esta noche, por tú aceptar en esta oportunidad, en esta noche, tú vas a poder llegar a todos esos países. ¿Te imaginas liderar países como, por ejemplo, España? Eso va a ser posible si tú crees que es posible y si tú demuestras que tienes un buen liderazgo. Ahora, ¿qué sí hay que pagar por iniciar en esta gran llave de esta gran oportunidad? Y esto solamente por esta noche. Óigalo bien. Solamente por esta noche. Por solamente 999 o 499, usted va a recibir admisión al grupo de apoyo, va a recibir la academia empresarial, herramientas de liderazgo, el taller de Facebook para negocio, el taller de Instagram, valorado todos esos talleres en 797. Ahora, pero por los mismos, 499 o 999. No tienes que pagar nada adicional. ¿Cuál es la diferencia entre un paquete de estrellas o un paquete ejecutivo? La palabra. Si usted es una estrella, usted cierra los ojos y dice, Jessica, ¿cómo tú comenzaste en esta oportunidad? Yo comencé como estrella. ¿Por qué? Porque me permitió cambiar 200 vidas en el primer mes. Dándole la invitación a esta oportunidad. Herramientas de mercadeo de primera. Porque hay una revista que se llama Revista del Challenge, donde yo estoy allí publicada, que vas a querer con mucho orgullo decir, ella es mi líder. Porque en esa revista están otras personas de nuestro equipo, puertorriqueños, y tú vas a querer decir, ellos son personas que yo conozco. Ahora bien, si en esta noche no cuentas con los 1,000, tú puedes dar dos pagos. Puedes dar dos pagos, 500 ahora y 500 el mes que viene. Lo podemos poner en dos plazos para que tú tengas el acceso a esa información. Y tenemos de inmediato la fórmula para que tú implementes cómo es que tú vas a recibir esa información, esa inversión de vuelta. Señores, esta invitación no es para todo el mundo. Esta invitación es para líderes. Yo ahora no les voy a estar preguntando si usted puede pagar esa cantidad ahora. Ahora yo le estoy invitando a que usted busque de donde sea. Si usted siente que usted puede unirse a una misión como esta, usted busque de donde sea y nos deje saber cómo usted va a estar trabajando para generar esa inversión. Yo quiero en esta noche poner en la disposición de personas que estén conectadas, personas que estén listas para poder tomar este paso, para poder tomar esta decisión. Que me lo escriba. Voy a estar abriendo micrófono. Bueno, tengo rápidamente una chica que me está escribiendo y esto es súper poderoso. Rosy, te felicito. Me estás escribiendo. Estoy lista para ser líder y transmitir este mensaje de ayudar a más personas. Amén. Te felicito. Te reconozco, Rosy. No te conozco, pero te reconozco. Ojalá tengas el micrófono listo de donde estás conectada. Te estoy quitando el mute, Rosy. ¿Me escuchas? Sí, aquí te escucho, Jessica. Buenas noches, Rosy. Rosy, bienvenida. Cuéntame en tus propias palabras qué sentiste que has tomado esta decisión para unirte. Sabes, Jessica, que una de las cosas que me dio más a dar este paso, porque tú viste que tenía ciertas dudas, es porque precisamente dije no quiero entrar a algo nada más por dinero, sino que sea algo para ayudar realmente a, o sea, que me llene a mí para poder llenar a los demás, dije que me dé satisfacción. Amén. Y fue eso lo que me llevó a tomar este paso. Amén, amén, amén. Te felicito. O sea, ayudar a más, a más personas, que veo que sí, hay un, hay un, este, una gran cantidad de, de gente que estamos batallando con el peso, y entonces es súper importante llegar de esa manera. Amén. ¿Dónde vives, Rosy? Estoy en Colorado, en, acá en Denver, Colorado. ¡Uhú! Muy bien, muy bien. Desde Denver, Colorado, mexicana, veo que, que la mayoría son puertorriqueños, pero bueno, allá vamos a entrar muchos mexicanos también. Exactamente. ¡Muy bien, Dios, con ustedes, claro! No eres la única, hay otras mexicanas también, y son mujeres poderosísimas, son, somos iguales, y somos, tenemos la misma sangre, no te preocupes. Eso es lo bueno, sí, no importa, no importa de dónde, todos somos familia, realmente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues te voy a estar dando una llamadita, tan pronto termine aquí, en este, en este taller, ¿ok? ¿Quién más? Dice yo, ¿quién más quiere que yo le abra el micrófono, que me diga que estamos listos? Dice aquí, Juana Reynosa dice, estamos listos. Juana, bienvenida. Déjame ubicarte rápidamente en el panel, para darte esa bienvenida. Y este acceso a esta gran academia. Juana, buenas noches, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Sí, te escucho. ¿Me escucho? Sí, buenas noches, Juana. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Estamos listos? Sí, claro. ¿Listo? ¿Y dónde vives? Yo vivo en Reno, Nevada. ¡Uhú! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué bueno! Mira, yo me quiero ir de viaje y yo, de verdad que soy bien económica. Me quedo en tu casita y vamos a trabajar por allí, pero eso está bien chévere. Sí, claro, con gusto. Bien recibida, aquí está su casa. Bueno, pues bienvenida a este gran equipo, Juana. De verdad, es un placer apoyarte, es un placer darte un fuerte, fuerte abrazo. Y se siente desde acá esos deseos. Cuéntame, ¿qué es lo que te hace tomar decisiones de decir, esta es la noche? Esta es la noche porque, pues, queremos algo que funcione para nuestra familia y tenemos sueños en ayudar a otros en bajar de peso, la salud, el bienestar, pero al mismo tiempo, pues, el progreso de uno. Exactamente, queremos prosperidad y tenemos que realmente fregar la voz. Esto es algo súper nuevo, es algo que está virgen y es algo que viene a resolver problemas de muchas índoles, problemas sobre todo familiares, porque cuando está la crisis económica, la familia sufre. Así que te voy a estar contactando ya mismito cuando termine esta sesión. Y bienvenida, ¿con cuál paquete vas a empezar? ¿Estrella o el de los dos plazos? Bueno, ya me inscribí, ya nos inscribimos y eso soy yo, el de, ¿cuál es el de Estrea? Estrea. ¡Uhú! Muy bien, bueno, pues, un placer, bienvenida, aquí estoy, te voy a incluir esta noche en la academia, bienvenida. Gracias. ¿Quién más? Dice yo, ya escucharon Wanda de Nevada, dice aquí, Shailene Trujillo, dice, Jessica, ayúdame a ser un líder, yo quiero unirme a esta gran familia. Shailene, claro que sí, estoy aquí para ti, déjame quitarte rapidito el mute para que yo pueda escucharte, porque estoy llegando aquí a tu nombre, el panel está bien lleno. Yo no creo que tengas micrófono, mi amor, ¿me escuchas? ¿Sí? Shailene. Yo me sale aquí como que no tienes micrófono, así que te voy, te puedo leer si me lo escribes, pero puedo entonces sinceramente aquí leerte y contestarte y me voy a estar comunicando contigo. Al menos dime dónde, dónde vives para darte esa gran bienvenida y poder rapidito activar este, este batallón de apoyo. Y entonces aquí Besaida está escribiendo, yo siento en mi corazón que esta es la decisión correcta para ayudar a los demás. Siempre ha sido mi sueño. Dios está en el asunto. ¿Sabes qué, Besaida? Dios está en el asunto. Claro que sí. No tengas la menor duda. Ninguna duda tengas, ¿ok? Porque estamos aquí para apoyarnos todos y este es el momento preciso para que nosotros nazcamos como un pueblo nuevo, para que nosotros podamos proveer en ese cuadrilátero, en esa última esquina, esta es nuestra última oportunidad. Y esto fue para mí la última oportunidad, porque ¿sabes qué? Muchas veces uno está luchando, luchando, luchando y se desespera. Pero cuando uno tiene esa paciencia, porque uno tiene que tener esa fe de que Dios nunca te va a dejar solito ni solita, ya tú sabes que es lo que viene. Vienen unas bendiciones por chorros grandes. Así que de corazón, gracias Besaida por estar aquí. Bárbara dice, aquí estoy para seguir creciendo. Esta es mi angelita que está aquí en Austin, Texas. Y Shagin está en San Juan, Puerto Rico. Excelente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo sé que es tarde, sé que estamos aquí básicamente casi, wow, tarde en la noche y estamos aquí generando. Voy a estar definitivamente llamándolos, voy a estar contactándolos para iniciar. Tenemos que hacer esto, pero ya porque estos 1.500 dólares te los tienes que ganar en este mes de marzo. ¿Para qué? Para eso tenemos que trabajar todo el mes completo y ya el mes de marzo empezó. Así que rapidito en esta noche y mañana por la mañana, si no nos da tiempo en esta noche, porque hay mucha gente diciendo que sí, los voy a estar contactando. Si no es por mi parte personal, tengo unos asistentes, unos angelitos que me ayudan de mi equipo para que te puedan apoyar a iniciar y darte acceso a este taller. Vamos a tener ya nuestro primer taller de educación en esta semana, el miércoles. Así que apunta por favor, miércoles vamos a tener nuestro primer taller de educación y ya toditos tienen que tener esa página de internet lista. Así que muchas gracias por la oportunidad. Voy a estar atendiéndolos a todos unos de ustedes que me han contestado que sí. Quien no está todavía claro, me puede mandar un mensaje de texto. 787-649-8069. Estoy aquí, quiero apoyarte, estoy lista para ti. Este webinar lo voy a dejar por terminado, lo voy a dejar grabado para que usted se lo pase a mucha gente. Ayúdenme a regar esta misión. Yo los necesito y estoy aquí para apoyarlos a ustedes también. El éxito es inevitable, este a quien presentó fue Jessica. Gracias por la oportunidad que me brindas de poder hacer que vivas y respires mejor.